El 1911, les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Carleras tan desgraciadas, esas carleras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero El homónico de luna, el que la leche aprendió Y a los primeros pasos por fin, pero recorrió Y si Dios decía, de la gloria por la paz Es así, nos lo pedirá, sea para Dios, no lo hará Mariano Pérez decía, muy centrado en sus razones Y también vuelvo en la raya, no soy ya de los relojes Mariano Pérez decía, me dijeron a la mar Mariano Pérez decía, me dijeron a la mar Pero bien han hablado de ellos, contra liones, contra liones님이님이님이 dividen Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús María Álvarez, María Álvarez, Juan Pablo Azul Vuela, vuela palomita, vuela palo Michelin Mira Álvarez, María Álvarez, Juan Pablo Azul Gracias por ver el video.